Hola, soy su amiga Jackie Moreno y les voy a contar un relato que me pasó a mí cuando yo era niña, estábamos jugando todos nuestros vecinos en lo que es la cuadra o la colonia o la calle donde vivimos, éramos alrededor de unos 10 niños o más, estábamos alrededor de unos entre 7 y 13 años de edad en aproximado, entonces acabamos de terminar de jugar, estábamos jugando a la pelota en la calle y nos tomamos un descanso, entonces nos sentamos en la banqueta y parte de la calle algunos niños y empezamos a platicar, a platicar y a convivir entre todos y tomamos un breve descanso, entonces la calle estaba, la calle totalmente oscura, las únicas lámparas que la usaban eran en la misma cuadra donde estábamos y estábamos platicando, estábamos riendo, todo en sana convivencia, después de un buen partido de fútbol que jugábamos en aquel entonces, yo tendría en ese entonces unos 10 años aproximadamente, y estábamos platicando, estábamos riendo y empezamos a escuchar un lamento, pero no era un lamento que escuché yo, nada más, o sea, lo escuchamos todos los niños que estábamos ahí, y volvimos a escuchar ese lamento, entonces ya todos nos quedamos callados y preguntamos que si alguien no más lo había escuchado, y los demás niños que estaban ahí en la bola, pues dijeron que sí, que sí habían escuchado un lamento, y se volvió a escuchar después, entonces ya nos quedamos callados todos y empezamos a buscar de donde venía el sonido, pero sin levantarnos de donde estábamos, en eso volteamos, porque dice un niño que miremos para allá, y volteamos y vemos entre la calle oscura que viene una mujer, viene una mujer vestida completamente de blanco, con un vestido largo que le arrastra, trae unas cadenas en las manos que las viene arrastrando, pero la mujer no tiene cabeza, entonces ella empieza a salir de la oscuridad, y empieza a caminar por lo que es la calle, a dirección donde estamos nosotros, y se sigue escuchando el lamento, no era la llorona porque no la escuchamos, decimos nosotros que no era la llorona, porque no escuchamos que el lamento que hace la llorona, era un quejido, un lamento, entonces al verla nosotros nos quedamos impactados, y creímos que era alguien jugándonos una broma, no nos paramos, seguimos sentados, y conforme iba avanzando ella, empezamos a escuchar más fuerte el sonido de las cadenas que sus manos venían arrastrando, entonces ya llegó más hacia la luz, hacia donde estábamos nosotros, y si nos percatamos que efectivamente no tenía cabeza, era un vestido blanco, desgastado, viejo, trozado, sucio, sus manos venían encadenadas y las traía arrastrando, y efectivamente no tenía cabeza, entonces todos nos volteamos a ver, en una manera de miedo, de susto, de horror, de pánico, salimos corriendo, cada quien se metió a su casa, en cuestión de un segundo, ya no había nadie en la calle absolutamente, y nosotros éramos mis tres hermanas y yo, nos metimos corriendo a la casa, cerramos la puerta con seguro, y al día siguiente fue la noticia del año, entre todos nuestros compañeros, porque todos la vimos, todos la escuchamos, y todos coincidimos en las mismas características, eran los lamentos, eran los quejidos de esta persona, era una voz de mujer, se oía su llanto sollozante, y traía unas cadenas, y tenía, no tenía cabeza, que fue lo que más nos llamó a nosotros la atención, no era tarde, porque en ese entonces no podíamos andar en la calle, alrededor de las nueve de la noche, más o menos, y ya no nos quedaron ganas de volver a quedarnos tan tarde, o al menos en un lugar un poco más oscuro de lo habitual, porque vimos la misma imagen, escuchamos el mismo ruido, con el mismo sonido, alrededor de diez niños, y duramos bastante tiempo sin volver a salir a la calle, por esta imagen, o esta presencia, que vimos ese día en la noche, fue bastante aterrador, y creo que después de esa noche ya nadie volvió a escuchar, ni a ver nada, su amiga Jackie Moreno contando experiencias sobrenaturales, saludos Alberto. Hey que tal bro, saludos a ti, saludos a todos tus seguidores en tu canal, yo les voy a contar ahora la historia de un ente, de una aparición, de una manifestación, que allá en mis años mozos de adolescencia, estuvo atormentándome a mí, y a parte de mi familia, pues yo más o menos tenía unos, que les gusta, unos 15 años, iba en secundaria, en tercero de secundaria, para ser precisos, y un tío mío, hermano de mi mamá, él iba en la universidad para este entonces, nosotros vivíamos en la casa de mi abuela, de mis abuelos más bien, correcto, pues mi mamá, mi hermana y su servidor, vivíamos ahí con mis abuelos y con mis dos tíos, mi tío, mi tío, mi tío no es el más chico de los hermanos de mi mamá, el asunto es, que él cuenta, o él dice, que esta manifestación se empezó a dar, cuando él fue a una fiesta en la universidad, ¿qué manifestación estoy hablando? Bueno, veámoslo de esta manera, su cuarto, como él sabrán, es rockero, al igual que su servidor, me inculcó mucho la cultura del rock, en ese aspecto, yo les puedo decir, en lo personal, que compartíamos, vamos a decir, el cuarto, no dormíamos yo en el piso, no entendido, dormía en su cama, cosas por el estilo, ambos un poco escépticos, yo soy un escéptico, en ese entonces no era muy escéptico, pero si me metía en temas esotéricos, en temas paranormales, desde que estaba en la secundaria, me llamaba mucho la atención eso, de ahí, él suele asustarse, o suele sugestionarse muy rápido en esta cuestión de este tipo de temas, pues así resulta, y resalta, que durante el transcurso de esas semanas, aledañas al evento de la universidad, a la fiesta de la universidad, en la casa de mis abuelos, concretamente en el cuarto donde él y yo dormíamos, se empezó a manifestar un ente, primero como una sombra, que se manifestaba en la esquina de un cuarto, es decir, el cuarto estaba acomodado en forma de que dos muebles hacían como un pequeño lugar donde una persona claramente cabe ahí en la esquina, una persona parada, ambos empezamos a ver las sombras, días después veíamos sombras corriendo del pasillo al baño, hay que mencionar que el baño de la parte de arriba de la casa de mis abuelos, donde nosotros dormíamos, está justamente afuera del cuarto de mi tío, ahí luego encuentras el baño de la parte superior de la casa, entonces la sombra la veíamos correr al baño, en una de las ocasiones la vimos correr, y mi tío pensó que era su hermano, o sea, mi tía, preguntó, se dirigió a la persona que había pasado, no contestó a nadie, él bajó de su cama, corrió al baño, no encontró nada, pero al llegar dice que él obviamente vio un bajón, sintió un bajón de temperatura, frío, y estamos hablando de que era pleno verano, temperaturas altas aquí en Baja California, Tecate, más donde yo vivo, son temperaturas muy altas en verano, no tan altas como Mexicali, pero sí más o menos le llegan un poco, después de esto hubo otras manifestaciones, entre ellas una de las manifestaciones más fuertes le ocurrió a mi abuela, mi abuela pues obviamente ama de casa, jubilada, profesora jubilada, estaba la dando ropa un día, y subió al cuarto de mi tío a dejar su ropa, en eso yo iba llegando a la secundaria, cuando yo estaba en la parte de la planta de abajo de la casa, ella bajó, como ida, como en un trance o algo así, se sentó en la sala, y pegó un grito, o sea un grito de terror así asustadísima, entonces ¿qué pasó? ya nos contó, lo que sucedió es que ella fue a dejar la ropa al segundo piso, y el mueble que estaba, de los dos muebles que hacen el conjunto ese, para que una persona quepa parada, como les comenté, a un lado hay un mueble que tiene dos espejos, como un ropero vaya para que me entiendan, y tiene dos espejos, uno de ellos da a la cama, el otro pues obviamente a lo que es la puerta del cuarto, de reojo, al dejar la ropa, ella vio a una señora demacrada, viejísima, sentada a un lado donde ella había dejado la ropa, el aspecto de la señora como ella lo describió, es este, una señora chaparrita, o sea ya estamos hablando de una señora mayor, una expresión en la cara horripilante, ella lo describió de esa manera, eso fue lo que lo asustó, le asustó perdón, días después, me pasó a mí, ¿qué me sucedió a mí? yo estaba sentado en el cuarto, escuchando música, escuchando música, empacándome un poco más de las bandas de rock, ya era noche, era tarde, eran como las 8 de la noche, 9 de la noche más o menos, y ¿qué sucedió? Volteo a la esquina donde les comento, donde se podía manifestar una persona, se puede, claramente puede caber una persona parada, y la veo, veo a la persona, la misma descripción que mi abuela nos dio, y se me deja venir hacia mí, de frente con las manos extendidas, como queriéndome arrancar, entonces el asunto, es que yo en mi, en mis recuerdos, en mis memorias, claramente sí, sentí como el ente, o la persona, me trató de ahorcar, entonces ese es el, es uno de los fuertes, que te quedas, rayos, ¿qué pasó? Obviamente, me asusté muchísimo, les comento, en ese entonces no, no tenía conocimiento mucho, del ámbito paranormal, estaba empezando, y pues fue un, me quedé paralizado, días después, de esto, ¿qué les puedo decir? Estábamos mi tío y yo, igual, escuchando música, mi abuelo, no solía, no solía mucho, subir el segundo piso, de la casa, no sé, costumbres de él, tal vez, o no sé, no entiendo, en uno de esos días, él sube, nos toca la puerta, y nos dice, oye, ¿qué desastre traen? Están moviendo los muebles, de un lado para otro, y se escucha un desastre, y abajo, o sea, ya pónganse de acuerdo, cómo los van a dejar, siendo que mi tío y yo, nunca estábamos moviendo, absolutamente nada, ¿no? Es algo, sumamente, extraño, raro, si quieren verlo, de esa manera, simplemente, fue, a cada una de las personas, pues obviamente, escucharon ruidos, cosas por el estilo, ¿no? Cabe mencionar, que una de mis primas, en ese entonces, era una niña de unos, que les gusta, tres años, ellos fueron a visitar a mi abuela, hablo de, de su mamá, mi primo y mi prima, fueron a visitar a mi abuela, y en ese momento, pues ella se va al segundo piso, a jugar, ¿no? con sus muñecas, claro, pues mi primo le habla, y le dice, es que ya nos vamos, ya es hora de irnos, y mi prima le contesta, ok, déjame despido de la señora, y, y ahorita abajo, o sea, que señora, si no había nadie en el segundo piso, más que ella sola, adiós señora, adiós, que, que, que esté bien, o sea, mi primo se quedó de lado, al igual que mi abuela, y que mi tía, ¿no? ¿qué, qué onda, o sea, que, que señora, si no hay nadie arriba, y no hay nadie en la casa, más que nosotros cuatro, ¿no? Muchas manifestaciones, de ese, de ese asunto, siguieron, en los días después, en los días aledaños, cada manifestación era un poco más fuerte, bajones de temperatura, eh, se movían cosas, hacían ruidos, escuchaban voces, cosas por el estilo, o sea, algo muy fuerte, se estaba manifestando, cabe mencionar, que, después, de esos días, eh, un amigo de mi tío, y él, estaban, tomando cerveza, en la parte de afuera de la casa, en el patio, y estaban comentando, lo que les estaba pasando, porque al amigo de mi tío, también le estaba sucediendo, algo muy similar, pero a él, era un poco más fuerte, o sea, a él, le pasaban cosas, de que aventaban cosas, le movían la cama, de su cuarto, eh, dejaban caer libros, o sea, era algo muy fuerte, entonces, eh, él, él, obviamente, se pusieron de acuerdo, los dos, y llegaron a la conclusión, de que, alguien, o les dijeron por ahí, no tengo muy bien entendido, les dijeron por ahí, que, eh, les estaban haciendo, un trabajo de brujería, alguien les estaba haciendo brujería, entonces, ellos, eh, recordando, lo que había pasado, en aquella fiesta de la universidad, ambos recordaron, que había una muchacha, a los, que los dos, pues, obviamente, no le hicieron caso, y, pues, la muchacha se miraba, muy, 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 digamos, que tenía el aspecto, de, recurrir a ese tipo de, de, de magia, de trabajos, o hacer ese tipo de cosas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ellos concluyeron, aparte de que la persona con la que acudieron, les dijo, que esta muchacha les había hecho, un trabajo muy fuerte de brujería, y por eso, se estaba manifestando, esta, este ente, en la casa de mi abuela, y, le estaban pasando estas cosas, al amigo de mi tío, en su casa, entonces, en lo personal, ¿qué les puedo decir ahorita? No soy muy creyente de la magia, no soy muy creyente de los trabajos de brujería, tampoco, me ha tocado ver, cosas, me ha tocado sentir cosas, inclusive, en este momento, vivo, en mi casa solo, como ustedes sabrán, los que saben, quién soy, o a qué me dedico, vivo en mi casa solo, es una casa modesta de un piso, inclusive, escucho golpes, escucho cosas, aquí en la casa, pero esta casa, no tiene absolutamente nada de malo, y de vez en cuando, vienen mis hijas al fin de semana, y me visitan, son cosas por el estilo, entonces, esa es mi historia, amigos, poco corta, omití muchos detalles, porque, es un video recopilatorio, no quiero hacerlo tan largo, pero pues, le agradezco a Alberto, por invitarme, a contar mi historia paranormal, y pues, de cariño, ya, años después, mis familiares y yo, le decimos, la viejita, la viejita maldita, le pusimos así, al ente, que se nos manifestó, en esa casa, años atrás, gracias Alberto, por invitarme, y, saludos a todos. Gracias por que no te hagas este video, hasta el último, y no olvides activar la campanita de notificaciones, y te dejaré, en la descripción, los canales recomendados, y recuerda, la oscuridad no es mala, es eterna. Gracias.